En este video te mencionamos tips para ahorrar combustible. Como los precios del combustible son cada vez más críticos, es bueno obtener algunos consejos y trucos para usar menos combustible. 1. Apague el motor. Es una creencia común que arrancar un automóvil consume más combustible que simplemente dejarlo funcionar en ralentí. La realidad demuestra que para cualquier parada que dure menos de 30 segundos, peor es apagar el motor. Dejar el motor en marcha puede ahorrar hasta un 15% de combustible. Esto podría ser bastante limitante, especialmente cuando estás atrapado en atascos de tráfico. Ahorro de combustible. Hasta 0,2 litros cada 100 kilómetros. 2. Verifique la presión de sus neumáticos. Verificar la presión de los neumáticos es una cuestión de seguridad después de todo, pero también contribuye hasta en un 20% de la energía total utilizada del automóvil. Si los neumáticos tienen una presión demasiado baja, su consumo de combustible puede aumentar hasta un 5% más. 3. Si los neumáticos están demasiado desgastados, la falta de adherencia puede ser muy desagradable. Por tanto, no lo dudes y comprueba periódicamente el estado de tus neumáticos y su presión, incluso podrías añadir alguna décima de bar por encima de la norma indicada, sobre todo si tienes que recorrer un largo trayecto. Ahorro de combustible. Hasta un 2%. 3. No abuses del aire acondicionado. Claro, en verano, el aire acondicionado aporta un indudable confort. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes, esencialmente cuando tienes que repostar tu coche con más frecuencia. A baja velocidad, se recomienda conducir con las ventanillas abiertas. Si desea usar el aire acondicionado, comience a usarlo después de abrir las ventanas unos minutos. De hecho, el condensador de aire acondicionado es alimentado por la corriente de aire más fría y, en consecuencia, requiere menos energía para enfriarse. En autopista, circular con las ventanillas abiertas afectará a la aerodinámica del coche y por consiguiente aumentará el consumo de combustible, siendo preferible utilizar el aire acondicionado en estas condiciones. Para estar cómodo y no demandar demasiada energía, ajuste inteligentemente la temperatura del aire acondicionado. No es necesario ni tan saludable mantener una temperatura de 18 grados en el coche. En lugar de ahorro de combustible, hasta un 20%. 4. No sobrecargue su automóvil. Cuanto más pesado es el automóvil, más combustible consume. Por eso, lo mejor es intentar viajar lo más ligero posible y sacar del maletero todos los elementos que no necesites. Si tiene que transportar muchas cosas, se recomienda repartir uniformemente los diferentes artículos para tener el peso bien distribuido a lo largo del vehículo. 5. Ahorro de combustible. Entre un 10 y un 20%. 5. Cambiar a un lubricante de menor grado de viscosidad. Los fabricantes de automóviles están haciendo todo lo posible para reducir el consumo de combustible de los automóviles con el fin de tener menos emisiones contaminantes. Fabrican hoy coches más ligeros y eficientes. 6. Otro enfoque que se ha probado es usar algunos lubricantes más ligeros. Se han realizado muchas pruebas utilizando la tecnología de lubricantes sintéticos más recientes AE5W30 versus grados minerales o semisintéticos convencionales como SAE15W40 o 10W40, en pistas especiales, con los mismos autos. Mostró una economía de combustible de hasta un 2%. Por lo tanto, si su automóvil usa productos convencionales y cambia a productos modernos como SIRINX AE5W30, podría ahorrar algo de combustible y aún beneficiarse de la protección total de todos los aditivos de rendimiento. Suscríbete para más vídeos. Gracias. Gracias.